Tiempo de angustia, tiempo de dolor, dice la Biblia, mucho correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará cuando dice correrán de aquí para allá. La gente adolorida, la gente migrando de un país a otro, la guerra está en este país, la gente migra para otro país. Hay noticias de un tsunami, la gente migra, sale inmediatamente. Tiempo de angustia, buscando el refugio, buscando dónde, protegerse la gente. Pero cuando sea el tiempo que los cielos sean quemados, que la tierra sea quemada, ¿dónde se esconderá el ser humano? ¿Dónde te esconderás tú, el amigo? ¿Dónde te esconderás tú, hermano, que no está bien delante de la presencia del Señor? ¿Dónde se van a esconder? Vienen estos tiempos difíciles en que los cielos van a ser quemados, dice la Biblia, y van a quedar encendidos en esta tierra, y la tierra se va quemada, y será como una melcocha, dice la palabra del Señor. Y esto será terrible, no habrá lugar donde la gente pueda poner su pie, como en tiempos de angustia cuando vino el diluvio. Alabados sean señores, la gente en el tiempo de Doé, que no hicieron caso cuando de él les hablaban. Amén, que se entregaran a Dios, aleluya. Porque venía un diluvio, la gente no creía, pero cuando vino el diluvio, y empezó el agua a caer y a caer, y a subir el agua, la gente no ha ido lugar en donde protegerse. Sí, amén. La gente se entubía las casas primero. Y creían que el agua no iba a llegar hasta el techo de la casa. Pero el agua subió al techo de la casa. Sí, amén. Y luego las personas buscaron los árboles. A los más altos ellos subieron. Pero el agua siguió cayendo y subiendo. Hasta que cubrió los árboles también. Por último la gente no halló dónde protegerse. Y quizás después de cinco minutos la gente se sumergió en el agua. Y perdió su vida. No hubo oportunidad más de vida en esta tierra. En el tiempo del diluvio. Así va a ser ahora en estos tiempos que está hablando Daniel. Tiempo de angustia. Ser humano no va a llegar a dónde meterse. Gloria a Dios porque en la iglesia estaremos con Cristo. Sí, amén. Gloria a Jesús. Que en la iglesia estaremos allá en el cielo adorando al Señor. Gloria a Dios. Este tiempo de angustia va a ser para aquellos que no se hayan entregado a Cristo en vida. Alabados al Señor. Y se quedaron cuando Cristo se llevó a la iglesia. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Están entendiendo? Amén. ¿Dónde están entendiendo? Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Lo que quiero enseñar, lo que le estoy enseñando, es de que usted tiene que aprender que para escapar de los juicios que van a venir sobre este mundo, ahora es el tiempo. Hoy que tenemos vida, es el tiempo de estar preparados. Hoy que tenemos el tiempo, es el tiempo, amén, de que busquemos a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Después de la muerte no hay más oportunidad. No. Después de que Cristo levante a la iglesia, no habrá más oportunidad. Amén. Lo que le estoy enseñando es que usted tiene que estar alerta, hoy más que nunca. Sí, amén. Cristo está a las puertas alabado y adorado sea el Señor. Amén. Entonces vamos a caminar con confianza y con seguridad que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para inercer y agradar al Dios vivo, al Dios eterno. Alabado sea el Señor. Yo quiero que usted me entienda y aprenda, alabado sea el Señor, que viene el tiempo de angustia para la gente que se haya quedado el rato del arrabatamiento de la iglesia. Va a ser tiempo de angustia. La gente va a desear no haber nacido. Dice Amos, Aleluya. Que la gente se meterá debajo de las cuevas y se meterán debajo de las peñas. Le dirán a las peñas caer sobre nosotros y matarnos, escondernos de aquel que está sentado. Para que viene con ira, gran ira sobre esta tierra. Le dirán a los montes caer sobre nosotros. Le dirán a las peñas caer sobre nosotros. Pero será tarde. Alabado sea el Señor. Hoy es el tiempo. Viene el tiempo de angustia. Que la gente va a correr, dice la Biblia. De mar a mar, buscando palabras de Jehová. Y no la va a encontrar.